Música Música Dicen que el amor está lleno de locura Para mí es un honor tener un mar que no tiene cura Es mi motor para empezar una aventura Caminó bajo el sol y me alumbró con la luna Con la luna Así conocí un amor que me sacó De la duda, de la duda Música Yo sufrí una decepción Sentí que los besos eran tortura Hacia mi trajo la magia Y está llena de ternura Música Es el amor que contagia Y jamás se consigue la cura Música Se consigue la cura Música Es lo más precioso de mi raza Para mí es una fortuna Música No le quiero dar las gracias No tiene fin esta aventura Música 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 Música